El Gobierno de Navarra quiere con este acto rendir un homenaje sencillo, a la vez que sincero a todas las personas que se vieron obligadas a marchar al exilio tras el golpe militar de julio de 1936. Mujeres, hombres, niños y niñas que se marcharon en diferentes momentos, seguro que con la esperanza de encontrar fuera una oportunidad que necesitaban. Las razones de esa marcha, en muchos casos, vinculadas al compromiso y a lealtad con el Gobierno legítimo de la República y, en prácticamente todos los casos, razones también de seguridad personal y de sus propias familias. Quienes hoy estáis aquí conocéis muy bien la interioridad y la profundidad de esa experiencia, sin duda traumática y durísima, por vuestras familias, por vuestras historias personales, por vuestras propias vivencias, como habéis relatado hoy aquí. Y recordaréis también la amargura de esa salida precipitada, los horrores de la retirada con persecuciones o incluso con bombardeos. Navarra tiene una deuda con vosotros y con vosotras, con ellos y con ellas. Por eso este Gobierno, desde la empatía, también desde la sensibilidad y la convicción, llevamos tiempo desarrollando distintas actuaciones en torno al reconocimiento del exilio. El exilio de Carmen y Javier no fue un exilio dorado, pero ambos lo llevaron con la serenidad y gallardía que les caracterizaba. Justo es decir que me protegieron de lo que fue para ellos esa experiencia, para mí una aventura. Hoy, como exiliada del país que hice mí, puedo entender, gracias a la memoria histórica, muchos años después supe que mi padre había sido represaliado en 1942. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.